Le damos la bienvenida al mes de la patria y a la primavera. Estimados y estimados integrantes de la comunidad escolar, quiero compartir con ustedes gratas noticias que nos enorgullecen a todos los integrantes de esta comunidad educativa. Una vez más, desde hace 14 años, el Ministerio de Educación nos ha distinguido con el premio a la excelencia académica y el reconocimiento a nuestros constantes y sostenidos logros. También contarles una excelente noticia, que a contar del próximo año, 2017, contaremos con la enseñanza media, con una propuesta pedagógica que responde a los requerimientos de nuestra sociedad actual, poniendo énfasis en todo lo que es el emprendimiento, formación para una vida sustentable y también con el idioma inglés como una segunda lengua. Todos estos aspectos son muy bien considerados para poder cumplir con las expectativas que tiene la comuna, el país, el mundo entero, con respecto a los jóvenes del siglo XXI. Gracias por confiar en nosotros y les invitamos a seguir perteneciendo, con mucho compromiso, a esta querida escuela de Niñas Canadá. Le damos la bienvenida al Mes de la Patria, en la Escuela de Niñas Canadá. Hola, estamos en la Escuela de Niñas Canadá. Le damos la bienvenida a septiembre, el Mes de la Patria, el comienzo de la primavera. Esperamos que tengamos un muy buen semestre, lleno de amor, de cueca y que finalicemos sin novedad. Gracias. ¡Empieza el mejor mes del año 7!